Y ante la inminente carencia de infraestructura de la Universidad del Desarrollo en Huejo Tzingo, la UNIDES, la diputada Janet González Tostado se comprometió a gestionar los recursos necesarios para la construcción del edificio de esta institución educativa. Vamos a la información. Janet González Tostado, diputada federal por el quinto distrito, se comprometió públicamente a buscar los recursos necesarios a nivel federal para efectuar la construcción del nuevo edificio de la Universidad del Desarrollo, UNIDES, Campos Huejo Tzingo. Porque de aquí han salido grandes profesionistas y no sería nada si no tuvieran a estos académicos, a excelentes académicos, a profesores muy bien preparados. Y Huejo Tzingo es el lugar que nos representa en la UNIDES. Y quiero decirles que de verdad me comprometo a que tengamos ese terreno que parece que ya lo tenemos. Pero necesitamos un proyecto para que antes de que llegue noviembre yo tenga ya ese proyecto terminado en ese terreno para que todo esté avalado, para que nada nos estorbe. Y me comprometo que en diciembre estén ya aprobados por todos los diputados, por la Cámara de Diputados, que somos los que aprobamos los recursos, para que tengamos ese campus digno que ustedes se merecen. Además de que solicitó el proyecto para que antes del mes de noviembre se tenga todo esto avalado y se comprometió que en este diciembre próximo éste sea aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que en el acto le fue entregado dicho proyecto con la finalidad de continuar y dar seguimiento a esta gestión y se pueda obtener así recursos de los tres niveles de gobierno para realizar esta construcción digna que la UNIDES se merece. Lo anterior en el marco de la inauguración de su centro de cómputo efectuado la tarde de este jueves 24 de junio, donde se contó con la presencia de José Antonio Argueta Amador, representante del Secretario de Desarrollo Social en el Estado de Puebla, Juan Carlos Lastiri, Julio Antonio Jiménez Montiel, rector de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla y Rubén Cabrera Reyes, representante regional de la UNIDES Campos Huejotzingo. Finalmente, es importante mencionar que esta institución se dedica a formar profesionalmente universitarios con una aportación económica simbólica. Sin salir de su región, pueden concluir los estudios universitarios en beneficio de la sociedad, teniendo ya el primer salón de cómputo con la idea fundamental de seguir fortaleciendo la UNIDES Campos Huejotzingo. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.